Gracias. Welcome, Proteke. Welcome. ¿Sound clear as to? Welcome, Proteke. ¿Sound clear as to? ¿Sound clear as to? ¿Seán altos? ¿Sound clear as to? ¿Sound clear as to? 겠어. Con effect, but join ¿Qué hay mucho? ok ok ahora estamos en cuenta muy bien la partecipiente ya no ya no ya 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 Sound is clear, Buffering is clear, Ahora vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Start, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién dice? ¿Cuál es la pregunta? Muy bien, muy bien. la vida ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace? Question number... Seguimos que tenemos que hacer. Tien number question tiene anser. Tien number question tiene anser. Tien number question tiene. Bambayar, baudip, dokhin, púrvodipi. Bambayar baudip, dokhin, púrvodipi. Jomi yuta, bhangil, pordonga, shruti, 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 shruti yutai. Jomi boseja. Bambayar, baudip, dokhin, púrvodipi. ¿Quién es la mejor? Yo le voy a dar a la cara. He le voy a responder. No. 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 so Salud. 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 la voz yo 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 y y y y y y y y y la la mano y la mano para la gente facciaret de 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 la ya no por el mundo del vivir el vacuno de la gente que la gente bverse ha один substance unido melee ¿Qué es lo que se puede hacer? el colorado sobre el colorado el colorado pues aquí está el colorado correct answer answer ¿qué es el colorado? ¿Bharadiyo 16¬ tanto? ¿Bharadiyo 16¬ tanto? ¿C? 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 Unsick Unsick Partly rigid and fairly flexible Partly rigid and fairly flexible is the correct answer Next, porer question Porer question da gym de comer commissioner Porer answer Porer answer porer Porer China 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 Es el último que se hablan. ¿Qué es lo que dice? Gracias por ver el video. ¿Claro? ¿Claro, esta vuelta con la la Florida? ¿Lip, por lo que hay que hay que hay que hay que hay? ¿Claro? ¿Claro, esta pregunta es la pregunta que hay 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 que hay? Yo soy de nada, yo soy de nada. Yo soy de nada, yo soy de nada. y el 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 Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic. Very good. Next, ¿por qué question? ¿por qué question? ¿por qué important question? Question, ¿por qué preguntan? ¿por qué no se crece queemic con Fundación sobre ¿por llamar a prop мясo sobre mío? Sí, Bob, elegípres Gale. Sí, claro, hablamos lasantas. ¿por qué empataras, ¿no? en el caso de los homos de los homos 4 son Cisir Kumar Ghos, Odis Chandre Mukherjee, Varindra Ghos, Pipi Chandro Pal B answer de hecho, Srinjoni, Jume A, Surajit D, Aprovi, Gopal, Pakumitama Jeev, Pijuz Ghos, Rokya, Alona, Surajit, Jume, D, Tej, Priya, Sude, ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que nos ha preguntado? Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¡Suscríbete al canal! la pregunta ¿Cuál es la respuesta? y 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 Si le damos por la pregunta, nosotros le damos por la respuesta, que nos damos por el actor. Le damos por el actor... Uh, sorry, Einstein, aścien, aścien, a ver con l�� astein. Einstein, ¿attuamos por la pregunta? Einstein, ¿estas? Entonces, nos damos por la pregunta. ¿Claro? ¿Vamos a ver el problema? No, no, tenemos el problema. Correct answer are correct. Correct answer are correct. Correct answer is correct. Correct answer is correct. Next question. ¿Qué es la pregunta? un nuevo dominación la 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 y su ¿Qué es lo que es lo que es? Next question is the question. Question is the question? Question is the question. Motor car is viewfinder t. Hollowect t. Motor car is viewfinder t. Hollowect t. Motor car is viewfinder t. The other one is the question. ¿Qué es? Online class is the problem. Very good. ¿Qué es la clase? Online class is the question. ¿Qué es la clase? ¿Qué es la clase? I'm going to start the answer. The answer is the question. Very good. Motor car is viewfinder t. The other one is the answer. The other two is the answer. How do you answer? Very good. The other one is the answer. Devjit, Rakesh, Ong, Suman, Sarkar, Prasajit, Rama. ¿Qué es lo que hace? lo que hacen aquí hay operas enceyo anciao any no box con in a con box ¿Cuál es la respuesta? y 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 Bueno, finalmente el tema del tema. si, 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 si. sí sí correcto encerado sí 300 liter 30 30 liter al que tu tu clases para ver acta vehicle 4 pm 4 pm de reasoning para una carita gay 4 pm chat typical chat station o a una carita clasper acto away rati no time you guys are chatting over reasoning y el número 9 de colorado y la que se hacen embargo es completo Ok, y este es un código de formos que se hacen claro Yo voy a poner el número WPST y me voy a escuchar, así que no se comprate ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se puede hacer? ah 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 ah